Bueno, ¿qué tal? Yo me voy a presentar primero, soy Paula Rotea, soy médica anestesióloga y estoy acá junto con la doctora Macarena Ordóñez, que vino de San Nicolás, ella es residente de anestesiología y juntas vamos a celebrar la tercera edición de la Semana de Lucha contra la Muerte Súbita, que es una movida iniciada por Federación de Anestesia, que es la institución que nuclea todas las asociaciones de anestesia del país. Perfecto. Ustedes entonces comprenden a la región norte, digamos. Exactamente, la región norte, junto con 13 localidades, pertenecemos a la Asociación del Norte de la provincia. De anestesiología. De anestesiología, sí. Bueno, la idea de nuestra asociación y de las demás asociaciones es cumplir un rol social y fomentar la importancia en toda la población de saber hacer maniobras de RCP, teniendo en cuenta que la mayoría de estos sucesos ocurren en un ámbito extrahospitalario, es decir, en casa, en el club, en la escuela, en la calle, exactamente. Y los primeros en actuar es la gente... Que pasa por el lugar. Exactamente. Y no, 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 importante no pensar que siempre le va a pasar a otro, a un desconocido, porque nos puede pasar a un familiar, a un amigo, a nosotros mismos. Así que es importante saber qué hacer y hacerlo. Claro. Bueno, y vos bienvenida también, ¿no? Como nicoleña. Muchas gracias. Bueno, ya tienen experiencia en este tipo de cursos o de encuentros, ¿no? Sí, yo en otros cursos fui participante, este es el primero como dictando el curso, así que bueno, le voy a hacer acompañar a la doctora. Bueno, ¿y cómo han visto la recepción? Acá estamos en un recinto escolar, educativo, que seguramente habrá mucho interés y mucha recepción de parte de los chicos, pero en todo este tiempo anterior, ¿qué repercusión han tenido? Muy bien, muy bien, nos han recibido muy bien y vemos interés en la gente. Todo el mundo, aunque le da miedo hablar de esto, notamos que hay interés en la gente, sí. Sí. Bueno, ¿y en San Nicolás también se está practicando? Sí, se va a realizar el día domingo en San Nicolás. Este domingo. Este domingo y mañana en la ciudad de Pergamino. Ah, sí, que es continuado. Sí, es nacional, es una campaña nacional y si ven en el noticiero, en los diarios, van a ver que en todas las ciudades más importantes del país se está haciendo esta jornada. Y en la región en San Pedro se realizó el lunes y ayer en Colón y antes de ayer en San Antonio de Edeco. Así que es permanente casi en todos los lugares. En la misma jornada, en el mismo curso que se está dando en todas las localidades. Bueno, chicas, gracias por atendernos y pónganse a trabajar ya. Gracias a usted por la nota, muchas gracias. Y felicitarlas por la inquietud porque, como bien decías vos, cualquiera de nosotros podemos ser salvadores de una vida. Exactamente, muy importante. Gracias. 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 Gracias.